...del programa le informé que en su maratónica sesión de ayer, el Instituto Nacional Electoral retiro 49 precandidaturas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Una de ellas, la de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Precisamente para profundizar sobre este tema, le agradezco al consejero UGIP Espadas que haga contacto con nosotros y por supuesto, platicar y profundizar al respecto. UGIP, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy especialmente a su auditorio. Gracias, pues un gusto platicar contigo para poder ir esclareciendo. En primer lugar, las dos posturas. Hubo un grupo de siete consejeros que votaron a favor de esta suspensión, al menos parcial, de las precandidaturas y hubo cuatro consejeros, entre ellos tú, en contra. Me gustaría preguntarte por qué votaste en contra. ¿Qué fue lo que te pareció que estaba mal dentro de estas decisiones? Bien, como expresé reiteradamente en la sesión de ayer, me parece que la sanción de cancelar el derecho a ser postulado es excesiva en relación con la falta cometida, que fue no presentar informe de gastos de precampaña en tiempo. ¿Cuál debió entonces de haber sido el castigo en un momento dado, según tu punto de vista? En mi opinión, la multa, porque con una multa se permitía hacer compatible la obligación legal de sancionar a quien viola la ley, pero al mismo tiempo se cumplía con la disposición constitucional de que las sanciones deben ser proporcionales a la falta. Y de esa manera se garantizaba la preeminencia del derecho a ser votado de aquellos a quienes se les suspendió la candidatura, pero muy especialmente se garantizaba el derecho a ejercer el voto de los ciudadanos de las distintas circunscripciones que se vieron afectadas, muy especialmente los estados de Guerrero y Michoacán. Sí, porque estamos revisando dos leyes, la ley general de partidos políticos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Estas leyes no definen específicamente que se tenga que cancelar la precandidatura o una multa económica, es decir, ¿eso lo deciden ustedes los mismos consejeros? En principio no. El artículo 229 de la ley electoral es expreso. La sanción legalmente correspondiente a la no presentación de informe de gastos de precampaña es sólo una, la cancelación del derecho a ser postulado. A mí me pareció, y así lo manifesté y me sigue pareciendo, que aplicar la ley en su literalidad sin contrastarla con los mandatos constitucionales era excesivo dada la falta que se castigaba. Si nosotros detectamos precampañas que sí se realizaron, no es verdad que no hubo esas precampañas, sí las hubo, pero la realidad es que los montos involucrados, la gente a la que se llegó y otros factores que miden la magnitud de la precampaña, pues indican que fueron precampañas reducidas, limitadas. ¿Quiere decir eso que no se debían presentar los informes? No. La presentación de informes es una obligación. ¿Quiere esto decir que la sanción que mis colegas decidieron aplicar es ilegal? No. Tampoco es así. Mis colegas actuaron conforme a la ley. Mi reclamación es que se aplicó legalmente, sí, pero de manera desproporcionada la sanción que la ley establece, que es una sanción única. Por cierto, quiero decir que esta ley no fue modificada por la actual legislatura. Es decir, en el, digamos, en la comunicación institucional, lo que la legislatura nos transmitió en los dos años y pico que ya lleva de ejercicio es, no es necesario modificar el 229, es correcto que la sanción sea única. Y en ese sentido yo también discrepo de la legislatura. Claro, sí, permíteme leerlo exactamente como está registrado, como dice este artículo 229, numeral 3, establece que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, no podrá ser registrado legalmente como candidato, es lo que dice textualmente, como tú ya lo has hecho notar, constatar este artículo 229. En ese contexto, entonces, sí estás de acuerdo que en el caso muy particular de Félix Salgado Macedonio y también de quien iba a la gubernatura de Morena, Raúl Morón Orozco, sí violaron este artículo, este artículo 229. A ver, sí lo violaron, pero Aguas no fueron casos particulares, incluso en el caso de más perfil noticioso, que es el de Félix Salgado Macedonio, la sanción se le aplica de manera pareja a él y a otras cinco personas. Así es, así es que buscaban también esta gubernatura. No, nada más, también hay aspirantes a diputados entre los sancionados. Sí, de hecho, en el comunicado del INE, que acaban de dar a conocer, que se sancionó a 49 precandidatos. De ellos, la mayoría de Morena, como bien comenta, diputados federales, a la gubernatura, presidencias municipales, varios de ellos, por ejemplo, al Movimiento Dignidad Zacatecas, otros al Partido Redes Sociales Progresistas, ¿no? Así es. Ahora, eso quiere decir que muchos otros candidatos de Morena, pues, hicieron bien las cosas y adelante, ¿no? Pueden seguir en sus aspiraciones para, pues, una serie de elecciones, ¿no? Y de puestos a elección popular. Sí, así es. Es decir, a ver, hay de Morena y de otros partidos. Acá no fue una decisión tomada sobre Morena, sino sobre el conjunto de los partidos y la información que teníamos. Entonces, de todos los partidos hubo candidatos que hicieron bien las cosas y, bueno, pues, a lo mejor hubo candidatos que no lo hicieron tan bien, pero no los pudimos detectar. O sea, tampoco. Nuestros sistemas son muy eficaces, ¿eh? Podemos detectar muchas cosas, pero no podemos afirmar que hubiéramos detectado el 100% de actividades de pre-campaña no reportadas. Un volumen muy importante, sin lugar a dudas. Sí, ustedes aquí comentan que gracias a los testigos de monitoreo obtenidos por el INE, que son fotos y videos en redes sociales, existe evidencia. Hacen ustedes mismos el apunte en este comunicado que Salgado Macedonio fue pre-candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Porque además existe la convocatoria oficial de Morena al proceso de selección para dicha candidatura y es que así es, es uno de los casos más que más se han mediatizado. Ahora, ¿qué opina usted de lo que comentó esta mañana el presidente? Desde su punto de vista, ¿sí existen intereses detrás de los siete consejeros electorales que votaron en ese sentido contra estas candidaturas? No, no es así. Mis colegas votaron en apego a la ley. Tenemos una interpretación diferente de cómo relacionar la ley con la Constitución, en donde yo opiné que la aplicación de la ley en su literalidad, sin interpretarla con base en los derechos humanos, de conformidad con los derechos humanos establecidos en la Constitución, generaba un daño mayor que el bien que protegía. Pero de ninguna manera lo que ellos hicieron fue ilegal. Ellos votaron apegados a la ley. Mi interpretación es diferente. Creo que su decisión fue desproporcionada. Creo que no debimos haber descalificado a los contendientes, pero de ninguna manera fue una acción ilegal y de ninguna manera tiene una dedicatoria partidista. Eso lo digo con toda claridad. Claro, y creo que es importante que a pesar de que usted votó o dentro de toda su oportunidad interpretando la ley de este artículo, bueno, pues también diga esto, que el Instituto se manejó apegado a las leyes que establece, y aunque las posiciones fueron distintas de cuatro consejeros respecto a las de siete, fue una decisión apegada a lo que dicta la ley electoral. Ahora, Laura, me gustaría preguntarle, consejero, ¿qué alternativas tienen todos estos candidatos y candidatas que fueron en un momento dado sancionados y que les impiden, de entrada, seguir adelante en su campaña? Con mucho gusto, pero si me permites, retomaría un poquito lo anterior. A ver, no puedo dejar de decir, con toda la franqueza que se le debe al debate democrático, que este artículo que permanece intocado y que establece... ...así durante el tiempo que va a la presente legislatura, donde Morena ha tenido la mayoría. Entonces, me parece que es injusto que se culpe al INE de aplicar una norma que el propio partido que reclama... ...para el efecto. Yo creo, y entonces amplío, yo no estoy de acuerdo con Morena, legislador, que no lo cambió, no estoy de acuerdo con la ley vigente, y no estoy de acuerdo con la decisión de mis colegas, porque hay intereses constitucionales superiores. Y dentro de esos intereses constitucionales superiores, también hay que decirlo, está, y ahí que respondo a tu pregunta, que todos los actos del Instituto Nacional Electoral, todos son revisables, son impugnables ante el Tribunal Electoral. Es decir, el Instituto no actúa como última autoridad, ni sus acciones son inapelables. Es decir, son decisiones que se toman valorando derechos, y que pueden ser acertadas o pueden ser equivocadas, la gran mayor parte de las veces son acertadas, pero que, bueno, quien se ve afectado, quien se ve lesionado por una decisión, que sí, me parece que fue desproporcionada, que fue excesiva. Los candidatos afectados por esta decisión tienen todo el derecho a acudir al tribunal, y además han anunciado que sí lo van a hacer. Y en el mismo sentido de debatir abiertamente, debo decir que a mí me satisface mucho, pero mucho, la declaración que hizo Félix Salgado hoy en la mañana, en el sentido de que recurrirá a los tribunales de ley, y que su lucha para revertir la decisión del Instituto será una lucha cívica. Me parece muy importante que los actores políticos acepten la institucionalidad en la que se dirimen estas cosas, y recurran a las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Sí, están en todo su derecho, y para eso están otro tipo de instituciones dentro de esta democracia mexicana, y que, bueno, como usted bien comenta, consejero, que las use, ¿no?, y que vayan a ellas. Ahora, ¿usted tiene conocimiento de casos en anteriores elecciones parecidos a esta, o estamos viendo algo novedoso? El caso de David Monreal en Zacatecas tiene semejanzas, no es idéntico, se parece más a De Mames otra vez. Como son distintos casos, 49, pues tienen distintas particularidades. El caso de David Monreal, pues se parece más a unos que a otros, pero sin duda es un precedente. En el caso de David Monreal, lo que el tribunal decidió, es que la entrega extemporánea de informes no era equiparable a la no entrega. Ahí también hay que decirlo, hay diferencias de tiempos entre la manera como Monreal entregó la información extemporánea, y mucha de la información extemporánea que se recibió ahora, que se recibió menos de tres días antes del desarrollo de la sesión en la que se aplicarían las sanciones, lo cual imprime matices jurídicos distintos. En mi opinión, más allá de esta parte procesal, formal, creo que lo que correspondería, lo que yo espero que el tribunal haga, y ahí lo espero como cualquier ciudadano, porque como tú sabes, los consejeros no tenemos nada que decirle al tribunal, es que el tribunal sopese adecuadamente los derechos constitucionales que entran en colisión con esta rigurosa aplicación de la ley y decida en consecuencia. Bien, pues le agradezco mucho, consejero Uki Vespadas, por estas palabras, por este análisis, por esta aclaración de muchas de las dudas que se están generando en la ciudadanía, y es muy importante tener este diálogo, como usted comenta. Gracias. Gracias, muchas gracias a ti, y por supuesto al auditorio que nos escuche. Mantengamos la comunicación. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar, ¿cómo va la vacunación de adultos?